Durante el primer trimestre del 2024, Quintana Roo registró un crecimiento anual de 126.3% en su actividad industrial, cifra histórica colocándose en primer lugar en el territorio nacional. Además, los otros 18 estados con variaciones positivas solo lograron tasas de un dígito en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi. Por su parte, Durango ocupó la segunda posición en crecimiento con 8.0%, seguido de Yucatán con 8.0%, Hidalgo con 7.6%, Estado de México con 6.6% y Campeche con 6.4%. Entre las 10 entidades con más crecimiento en su actividad industrial, 5 tienen proyectos de infraestructura federal como Yucatán, Campeche, Veracruz y Oaxaca. Estas últimas ocuparon el séptimo y octavo lugar respectivamente y en las cuales se contemplan las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En contraste, 13 estados cayeron en su actividad industrial en el periodo de referencia, resaltando las disminuciones más pronunciadas en Nayarit con 12.3%, Sinaloa con 7.6%, Zacatecas con 7.1%, Coahuila con 5.6% y Tabasco con 5.0%. Este último sede de la refinería de Dos Bocas que está al inicio de sus operaciones.